Buenos días desde Mojácar he venido a hacer unos recadillos y voy a aprovechar ya que estoy en un sitio tan bonito y tan inspirador para poder también compartiros así que buscaré de aquí un poquito algún lugar especial para sentarme y compartir con vosotros pero mientras tanto vamos primero a el pueblito y hacer esas compras para uno de los retiros que tenemos este fin de semana ah 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 Amén. 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 Bueno pues ya encontré el momento perfecto y el lugar perfecto para estar aquí contigo y hablarte un poquito en este día de hoy tan lindo, tan soleado por aquí por Almería Hola, ¿qué quería contarte hoy? Llevo unos días reflexionando sobre varias cosas La primera y más llamativa que se me presenta últimamente es el bien vivir Y digo el bien vivir porque hay maneras de vivir y se puede vivir mal Si las condiciones o que las circunstancias sean las que realmente establezcan ese condicional ese fundamento puedes tener una vida aparentemente estable, segura, llena de comodidades y seguir malviviendo Y por el contrario puedes tener una vida con diferentes retos, con diferentes condicionantes que puedan aparentar que no tienes nada por hacer aquí y sin embargo tener una buena vida Muchos me dicen que tengo mucha suerte, que tengo una vida fácil que me comporto de esta manera o vivo de esta manera porque el entorno, las circunstancias y demás son las propicias para ello La calma con la que afronto las cosas Todo lo justifican con que se me dan las cosas fáciles Y no voy a decir que se me dan difíciles porque no son así, o sea, estaría engañándose Soy honesta, para mí la vida es fácil Pero también elijo vivirla de forma sencilla y de forma fácil En absoluto vengo con la vida resuelta ya que cuando aterricé aquí pues lo hice desde un inicio con impedimentos con trabas, con problemáticas, se podría decir Soy hija de Diu, muchas veces lo digo pero mi porcentaje de que yo esté aquí la probabilidad de que yo naciera que yo me formara, de que mi alma llegara era de un 0,01% es muy complicado, ¿no? Aún así la vida pudo todo y estaba de ser que yo estuviera aquí, ¿no? en este tiempo o espacio Luego mi parte tampoco fue sencillo ya llegué con el cordón umbilical arropado en mi cuello enredado y estuve un mes sin comer un mes y pico sin comer absolutamente nada entonces ya mi forma de llegar aquí fue fue un poco tormentosa, se podría decir bueno, dificultosa no tormentosa porque en ningún momento creo que que ese cuerpecito lo vivió de esa manera, ¿no? pero no me han sido dadas las facilidades en el sentido de que he tenido que currarme la vida que ahora estoy viviendo, ¿no? se podría decir que he tenido que atravesar diferentes etapas en mi vida que me han supuesto un crecimiento interior muy grande que no se presentan como sencillas que aparentemente llegan para destruirte, ¿no? pero lejos de eso quizás mi alma ya había elegido esas circunstancias esas vivencias, esas experiencias para ir evolucionando, ¿no? para entender mejor el funcionamiento de la metafísica, de la vida de la realidad esta que percibimos que no deja de ser una percepción y a día de hoy todavía se presentan en mi vida contratiempos no os voy a engañar, ¿no? por supuesto que se presentan pero quizás mi mente ha ido desaprendiendo a echar las culpas fuera ha ido desaprendiendo el modo supervivencia el modo victimismo el modo dramático de la vida, ¿no? de la mente, del ego y ha iniciado un nuevo programa, ¿no? un nuevo programa donde hay un mar infinito de posibilidades donde sobre todo toma más peso y más valor las bendiciones que llegan a mí donde la gratitud lo empapa todo donde una es capaz de verse venir de darse cuenta de cuando los automatismos de la mente racional del ego de mi yo pequeño están acechando y quizás es por eso que lo que se ve sea eso, ¿no? se proyecte como como un ser que se encuentra en paz porque aunque lleguen a mí problemas o lleguen a mí trabas resistencias se podría decir que no las considero mías y sobre todo que soy capaz de desenvolverme con ellas de una forma amorosa y compasiva porque sé que a final de cuentas estoy protegida todo está bien confío mucho 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 en la vida y en el universo y en todas las cosas buenas que existen y eso no quiere decir que no me permita tener momentos de enfado o tener momentos de no sé de deseos de circunstancias que son muy humanas pero he aprendido a reconocer esa divinidad que existe dentro de mi humanidad y he aprendido a honrarla también no no me enfado cuando me enfado no me molesta molestarme y creo que esa es una de las claves para poder vivir en mayúscula para bien vivir darse cuenta que no hay nada de malo o de no espiritual en ser humano en sentir emociones en permitirse caer porque confías que realmente esa caída tiene un propósito tiene un para qué está acomodando algo de ti de tu vida está generando un movimiento que es necesario y vital para tu existir para tu evolución como alma y es por ahí por donde yo quería compartiros para haceros entender que sí que tengo una vida maravillosa pero tú también la tienes se trata de elegir en todo momento colocarse del lado del amor del lado del humor del lado de la sorpresa de la inocencia de la nobleza la nobleza de corazón que eso es lo que nos enriquece que la abundancia es un estado del ser que es natural en nosotros ser abundantes pero una vez desconectamos de esa divinidad de ese yo superior de esa luz que somos entonces empezamos a ver escasez empezamos a atender demasiado nuestro ego a darle el papel de guionista en nuestro día a día cuando en realidad solamente es una herramienta para poder manejarnos en todo esto que llamamos realidad hay tantas realidades como queramos crear y yo he elegido crear una realidad que me gusta que me hace sentir bien que me hace entusiasmarme cada mañana por ver qué va a venir ahora por ver qué bendiciones llegan y desde ahí quería compartirte hoy desde esta sensación de expansión tan grande que siento de gratitud de sentirme afortunada por estar totalmente alineada con los anhelos de mi alma de mi corazón esa gratitud tan inmensa de existir de tener a mi alrededor almas que son parte de mí manifestaciones en diferentes cuerpos en diferentes materias que están aquí para enseñarme para inspirarme para hacerme reír para poder compartir y aprender de ellas ¿no? y tú estás formando parte de eso aunque no lo sepas aunque estés ahí al otro lado de la cámara para mí para ti de la pantalla y me siento realmente plena con esta elección de existir aquí y ahora con esta gran familia humana que somos humana y divina y de cada momento de cada momento y de cada compartir no hace falta tener una vida extraordinaria impactante exuberante para sentir esa gracia a veces se va en busca de algo como mucho mayor como muy adornado como muy decorado y en realidad en la simpleza se halla realmente la magia cuando uno se atreve a mirar todo con otros ojos con los ojos del corazón entonces te das cuenta de que un paseo puede ser un regalo de que cocinar puede ser una experiencia mística de que un abrazo puede ser una fusión tántrica de que un descanso nocturno puede conllevar un aprendizaje enorme un viaje una enseñanza y ya está bien de buscar los fuegos artificiales de la espiritualidad ¿no? convirtamos el día a día en esa manifestación divina de lo que somos en esta materialidad vamos a darle también relevancia a esto que podemos sentir que podemos recibir y percibir a través de los sentidos que no por ello tiene que ser algo menos importante ¿no? y vamos a ritualizar cada momento vamos a hacer que cada momento sea sagrado cada conversación cada acto sea un acto de amor puro con uno mismo y también con los demás con las hermanas y hermanos que habitamos aquí en este precioso ser vivo actúa haz brilla baila canta juega ríe comparte y abraza cada momento aunque no sea el momento que hayas elegido para ti en este momento es el momento que la vida te propone entonces acógelo recibelo y ve desencriptando todo eso que te va trayendo porque seguramente sea algo importante para tu alma algo que en algún momento eligió antes de caer aquí haz que todo lo que toques sea sagrado haz que todo lo que veas sea especial que todo lo que sientas sea realmente abrazado y desde ahí entonces estarás bien viviendo y si quieres malvivir hazlo conscientemente date cuenta de lo que estás haciendo date cuenta de que estás dejando pasar un montón de oportunidades que estás decidiendo que no quieres eso para ti ahora ya es tu momento de caer y no hay que luchar con las sombras las sombras solamente puede disolverse cuando hay más oscuridad entonces está bien caer permítete profundizar en esa oscuridad sin temor porque no puedes encontrar nada que no forme parte de ti que no te pertenezca y una vez seas transparente y coherente contigo misma contigo mismo entonces no habrá sombra que proyectar porque ya no eres denso que ya no eres fijo inmutable sino que eres aire eres movimiento eres transparente cristalino y realmente eterno así que desde aquí enviarte mis mejores vibras enviarte un pedacito de esta calma de este amor que yo siento e invitarte a hacer una vida divina y humana a la vez muchas gracias por pasar por aquí a verme y compartir este ratito conmigo nos amo gracias 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 por ver el video.